La vida es como un columpio, la acidez y en la final Y así estamos en la buena, y otro día estamos pelados Y a mi se me fue un amigo, por si algo sin despedirse Y me dejó de experiencia, la vida nunca rendirse Aquí no importa la plata, porque como viene se va Y la vuelvo a trabajar, y me la voy a gastar Y en la vida no hay que darle gran valor a lo material Saludos gracias a Dios, que tienes de tus papás Sigo humilde, humilde, si necesitan no niego La plata no me apago, yo soy real y sincera Sigo humilde, humilde, si necesitan no niego La plata no me apago, yo soy real y sincera